Bienvenido Alejandro Otero, te habla Karina González de Programa Satélite. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Desde dónde estás? Estás en Bogotá, ¿verdad? En Bogotá. Ok. Bueno, Alejandro, tienes un historial de novelas bastante largo. Has estado en el medio por muchos años y ahora formas parte de una serie que ha revolucionado a la gente aquí en Colombia. Cualquier persona con quien hablo se está viendo el pálpito. Te confieso que el primer capítulo me impactó enormemente. Me tocó como ministrarme para poder seguirlo viendo porque fuerte, emocionalmente fuerte. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en esta serie que se las está llevando todas? Pues, la verdad estamos muy agradecidos y muy contentos con el resultado que estamos teniendo. No ha sido quizá desde mi óptica tan inesperado. ¿Por qué? Porque desde que tuvimos los libretos, yo soy de los que se lee el libreto completo, no solamente la parte que le toca a mi personaje. Y la verdad, tengo que admitir que la historia me atrapó de una manera que no pude parar de leerme los 14 libretos de los 14 capítulos de la primera temporada sin parar. Necesitaba saber, me creó una curiosidad, una intriga y hasta una ansiedad de saber qué era lo que venía en la historia. Que creo que es lo que está pasando un poco ya con el producto realizado y con todos los juguetes ya en el aire. Sí, somos tendencia, está en el top 5 en la mayoría de los países. En una semana logró que se viera más de 68 millones de hogares. Estamos de número uno como serie más vista, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Y realmente creo que es esto, que es una serie que definitivamente es como uno de estos buenos libros en donde uno no puede parar de leer aunque quiera. Entonces, pues infinitamente agradecido, honrado y sumamente feliz de formar parte de este proyecto maravilloso que está haciendo palpitar los corazones en el mundo entero. Así es, hablemos de tu personaje, Tirso. Todavía no se ha desarrollado por donde yo voy, pero ¿cuál ha sido el mayor reto para ti en este personaje? Sí, la construcción del personaje porque si bien es un personaje que aparece en casi todos los capítulos, Tirso es un personaje muy reservado. Creo que es de los personajes que me ha tocado representar, que menos texto tiene, que menos diálogos tiene. Son cosas muy puntuales, que obviamente son parte del trabajo que él tiene que hacer para Zacarías en donde él participa. Y entonces es un personaje que sabe mucho, que maneja mucha información, pero que todo el tiempo la lleva interiorizada. Entonces, esa parte por ahí para entonces buscar como todo el contenido que debe llevar el personaje de Tirso en pantalla y hacia dónde va a ir. Es como todavía una expectativa que tengo y que va a tocar realizar porque la historia apenas empieza a contarse, está empezando a desarrollarse y los personajes van a ir creciendo sobre la marcha. Entonces, como la información que nos brindan, que nos proporcionan, es hasta cierto punto limitada, entonces es un poco como que adelantarse a lo que pudiera pasar más adelante para que lo que vas construyendo en el momento y con la información que tienes no vaya después a ser contradictorio o choque con lo que va a suceder más adelante. Yo me imagino, sí, perdón. Otros personajes que de repente ya son como más claros desde el principio si lo tienen ya un poco más definido. Yo todavía tengo mucho que profundizar en Tirso y eso que ya hicimos una primera temporada, ¿no? Sí, ¿están planeando hacer varias temporadas? ¿Tú sabes si se han pactado varias temporadas o...? Hoy me enteré que ya está confirmado por Netflix, además, la segunda temporada. Obviamente todo esto se maneja dependiendo del éxito de la serie y de realmente los números que se manejan ya como resultado una vez. Había terminado el producto y colocado en la plataforma. Sabíamos que la posibilidad era bastante alta de que esta historia continuara, pero no teníamos todavía esa seguridad. Hoy está confirmada una segunda temporada, lo acabo de leer en las redes de Leonardo Padrón y de CMO Producciones. No sabemos cuánta tela haya que cortar, pero sí les puedo adelantar que conociendo de hace muchísimos años por la televisión venezolana, por ser venezolano y por haber trabajado en Venezuela durante nueve años de carrera, antes de venirme para acá e iniciar entonces lo que fue la segunda parte de mi carrera y la internacionalización que fue aquí en Colombia. El conocimiento que tengo de las historias de Padrón y de su trabajo y de su talento, yo creo que realmente es un hombre con una musa para escribir, brillante, impresionante, con un talento de verdad que sobrepasa cualquier cosa que les pueda decir yo aquí en palabras. Es un tipo increíblemente talentoso, es un tipo muy inteligente y es un tipo que para escribir realmente es excepcional. Se nota, se nota por la calidad de los relatos de la serie, que definitivamente en los relatos tú te das cuenta de la calidad de un guionista. Sí, así es. Cuéntame algo. Definitivamente es un monstruo. Sí, sí, Margarita Muñoz que hace el papel de la mujer a quien, ¿podríamos decirlo o no? La víctima, es una víctima, ¿no? Una de las protagonistas. Una de las protagonistas, no quiero dañar el cuento todavía, pero la escena es bastante fuerte. Sí. ¿Cómo se manejó esa escena? Porque hay emociones encontradas, se nota la fuerza, ¿no? De actuación que hay que hacer emocionalmente, sentirse bajo esa presión de que vas a morir, de que te van a hacer daño de alguna manera y que es eminente, que no puedes hacer nada. ¿Cómo estuviste allí cuando esta escena se produce o cómo se ha sentido ella manejando este papel? La verdad, sí, el comienzo de la historia es bastante vertiginoso y sórdido. Sí. No sé exactamente cómo se habrá sentido Margarita, es una responsabilidad muy grande. Sí. El personaje de ella, pues, pasa de la felicidad a la muerte y lo describen en el primer capítulo de una manera muy rápida y, pues, obviamente, a nivel emocional son muchos cambios, ¿no? Entonces, es un trabajo muy fuerte, muy difícil, muy profesional y yo de verdad quedé admirado con la realización que hizo ella. Muy creíble, sobre todo, transmite mucha verdad todo lo que sucede, es infinitamente creíble y uno se conecta y se conduele y sabes entonces la historia previa de este personaje que es una mujer feliz con dos hijos, como un hogar establecido, que es una persona maravillosa, que tiene una vida por delante y de repente se la truncan de la forma más cruel y más inesperada, además. En un momento de felicidad, la vida a veces es así, pero no solamente sorprende, sino que además conmueve y remueve, sobre todo por las condiciones en las que se sucede la muerte, el asesinato más bien de Valeria. Valeria, porque ella, y Simón lo dice, es que ella no se murió, a ella la mataron, a ella la asesinaron. Sí, tal cual. Y ese tipo de pérdidas así tan repentinas, no solamente son una gran tragedia para la persona a la que le sucede, sino para los que quedan atrás, porque obviamente no es lo mismo cuando perdemos a un ser querido por una enfermedad que de repente, pues como que poco a poco nos va anunciando qué es lo que va a pasar y sin embargo aún así nunca logramos estar preparados a cuando nos arrancan a alguien de las manos de una manera tan tan inesperada y pues sin querer hacer comparaciones. Es un poco como la muerte de Mónica Speer cuando sucedió esa tragedia. Mónica es, yo todavía hablo de ella en presente, Mónica era una de mis mejores amigas en esta vida. Esta actriz que estaba con su esposo, tú hablas de la actriz, ella estaba con su esposo en Venezuela, es la misma persona. Ella estaba con su esposo y con su hija. Con su hija, esa historia me marcó impresionantemente la manera como sucede esta tragedia. Es algo que a lo mejor, Alejandro, habrá que llevarla a la pantalla porque la vida de ella era una vida muy interesante. Estaba tal vez en el mejor momento de su carrera y se trunca de una manera trágica, trágica, dejando una víctima como la hija. No solamente estaba en el mejor momento de su carrera, sino que era una persona maravillosa, con un corazón gigantesco, con unos sentimientos infinitamente lindos, un ser de luz, un ángel en este plano terrenal que tenemos y muchas otras cosas más. Entonces, es un poco eso y es realmente doloroso y superar ese tipo de cosas es difícil, es difícil, pero no es un caso aislado. Y no es solamente a cuántas personas les ha pasado, cuántas personas hemos perdido a un ser querido en un accidente de tránsito o lamentablemente por la delincuencia o algo, entonces es algo con lo que yo creo que una gran parte de la audiencia pudiera sentirse conectado, lamentablemente. Porque, pues ya, no sé, quizá también porque a mi edad ya uno empieza más a despedirse que a recibir gente. En la medida que envejecemos, nos tenemos que ir preparando para ir despidiendo a las personas que se van yendo. Así es. Pero vuelvo y repito, cuando pasa de estas maneras tan inesperadas, uno definitivamente queda con muchas preguntas en el aire y con muchas piezas que no sabes ni siquiera en qué parte de tu vida encajar. Entonces, ese trabajo Margarita y lo que es el entorno de los actores que están en la vida de Margarita, pues Michelle Brown y los hijos y todo eso, lo representan muy bien, porque uno queda como muy perdido en el aire, está muy bien escrito también en la historia, se siente desde que lees el libreto, entonces creo que eso también te conecta. Y por ahí en un momento, una persona trasplantada me escribió por las redes sociales que entendía que yo simplemente era un actor más que formaba parte de esta historia, pero que si bien la historia sí le generaba mucha curiosidad, ella como paciente trasplantada, me parecía que era como muy violenta y muy sórdida lo que se contaba, porque pues ella lo ve desde el punto de vista de una persona a la que pues... Se benefició, se benefició. La vida le dio el regalo de poder seguir viviendo gracias a otra persona que donó sus órganos. Pero obviamente no de una manera tan trágica, ¿no? Sí, es que lo que yo quisiera poner en este punto es que esta serie no trata del trasplante de órganos, no es un documental de cómo es el proceso del trasplante de órganos y la adaptación después del paciente al trasplante de órganos. Es un poco más sólida la historia porque en realidad trata sobre el tráfico de órganos, que es una realidad, sí es verdad que pasa. Incluso en la historia se manejan cifras, dice que un porcentaje muy alto de las personas y de los órganos que son trasplantados vienen de mercados negros y estoy seguro que conociendo, vuelvo y repito, porque conozco la trayectoria de Leonardo Padrón, son cifras ciertas y estoy seguro... Y sabes que Alejandro... Un estudio previo para obtener esas cifras y saber de lo que está hablando. Sabes que Alejandro, en Estados Unidos este tema se ha tratado incluso en series también y en películas. Es real, es real. Y yo contaba hace unos días atrás que muchas veces las personas que ponían en sus licencias de conducir, y eso se escuchó. No sé si hubo pruebas al respecto, pero las que decían que donaban eran las personas más buscadas. Eran las personas más buscadas por estos delincuentes. Entonces, muchas personas dejaron de poner que eran donantes en su licencia precisamente para que no les pusieran esa cruz, para evitar casos, pero acá tengo a un grupo de personas, porque es que además de tú formar parte del pálpito, yo tengo un par de noveleros aquí en Cines. Es más, la mamá de un compañero de nosotros es fan número uno tuyo. Así que te lo voy a presentar. Él se llama Juan Carlos Rocha. Adelante, Juan Carlos. Un saludo para nosotros. Hola Juan Carlos, un gusto, ¿qué tal? Créeme que mi admiración es a través de mi mamá, porque mi mamá no se perdió un capítulo de La Reina del Frodo. Ok, ok. Entonces ella estaba encantada con Jack y ahí él se mete sus películas. O sea, se mete en estas personas que se meten en la novela y ya porque no es tan boba y se queda con Jack. Es lo que dice la mamá. Lo que dice mi mamá. Quisiera saber cómo ha sido esa experiencia de estar aquí en Colombia y cómo fue esa llegada tuya aquí a Colombia para que te radicaras acá y tuvieras una serie tras otra serie. Con el saludo cordial. Bueno, pues primero un saludo grandísimo a tu mamá y muchísimas gracias. Ha sido un proceso de mucha constancia y de mucha paciencia. Yo venía de un país en donde ya tenía un nombre hecho, un contrato nominal y en donde no paraba de trabajar. Terminaba un proyecto y empezaba inmediatamente otro. Y pues bueno, para nadie es un secreto todo lo que sucedió en Venezuela sociopolíticamente hablando. Y tocó entonces empezar a ver otras opciones. Claro. Yo estaba de verdad decidiendo entre México, Miami y Colombia. Tenía consideradas en mente esas tres opciones. Pero basándome en las producciones que yo había visto de estos tres países que tenía como posible norte, termino decidiéndome por Colombia por las producciones que veíamos en Venezuela, que empezaron a llegar también allá a Venezuela y que me parecían maravillosas y formidables. Y cuando ya tienes nueve años trabajando en la televisión venezolana que tuvo muchísimo éxito en sus años y que marcó un antes y un después de la telenovela y que internacionalmente a nivel televisivo éramos famosos y bastante reconocidos por el tema justamente de la telenovela. Empiezo a ver entonces como que esa mutación un poco distinto de la telenovela rosa que se contaba tradicionalmente en Venezuela a las producciones que se estaban haciendo acá en Colombia, que mezclaban un poco de todo, como las Juanas, como Pedro el famoso, como Betty la fea. Y yo dije, yo quiero hacer eso que se está haciendo allá. Y pues nada, me vine tocando puertas, empezando a ver qué pasaba. Afortunadamente, pues venía con buena preparación porque yo no nací actor, yo me formé actor sobre la marcha, la primera oportunidad me la dieron básicamente cual paracaidista, pero cuando entendí que me gustaba lo que estaba haciendo, empecé a querer profundizar más, a pulir mi carrera como tal, porque si quería vivir de esto tenía que hacerlo bien o por lo menos lo mejor que pudiera. Entonces empecé a hacer talleres, cursos, empecé a estudiar técnicas de actuación y métodos y empecé realmente a ponerle cariño, ese cariño y esa dedicación que requiere cualquier trabajo, desde cualquier especialidad para poder lograr el éxito. El éxito no llega solo y no es una cosa fortuita. Sí, sí, hay que trabajar alrededor de eso. Exactamente, yo tengo un trabajo muy arduo, hay gente que cree que la actuación es fácil y realmente no, y además que como carrera es muy inestable, es una montaña rusa muy vertiginosa. Y competitiva. Hay periodos en donde no paras y hay periodos en donde estás completamente inactivo, en donde no te puedes dejar ganar la edad de separación, vas a 200 castings y en 195 te dicen que no, por una u otra razón, no significa que seas malo, sino que pues de repente el fenotipo no te ayuda para el personaje que estás buscando o eres muy grande o eres muy alto, cualquier cosa puede. Eso es verdad. Alejandro, nosotros estamos un poco cortos de tiempo, yo creo que nos tomaría toda una tarde charlar contigo. Sí, muy interesante. Yo sé que hay muchas cosas, yo creo que nos vamos a quedar con muchas preguntas, pero la última pregunta se la voy a conceder a Mateo Guaidos que te la haga. Adelante, Mateo. Hola, Alejandro, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Mateo? Un gusto. Un gusto, un gusto. No, el gusto de nosotros. Alejandro, ¿cuál fue la diferencia más grande trabajando para una producción que es para Netflix comparado a una producción que es para televisión? ¿Sintió usted una diferencia marcada en cómo se trabaja en el estilo de producción o no? La verdad, honestamente no, porque en todas las producciones que he trabajado en Colombia se cuidan muchísimo todos los detalles, independientemente de si es para un canal público o si es para una plataforma de streaming o si es para una serie de contenido web. Hay mucho talento aquí detrás de los actores en cuanto a directores, en cuanto al equipo de producción, en cuanto a la gente desde maquillaje, pasando por iluminación, por camarógrafos, por todo. Y en todas las producciones en donde yo he estado, siempre se le mete el corazón, pero entero, a manos llenas. Entonces, no, la verdad es que quizás, pues a lo mejor de repente podríamos hablar de que sí, a veces se cuenta con más o con menos presupuesto. Y que estar avalado con una plataforma como Netflix, sí se cuenta con un poco más de recurso a veces que para otro tipo de productos que de repente no tienen un apoyo tan grande detrás, ¿no? Pero a nivel laboral, aquí de verdad que la mística de trabajo, que definitivamente fue una de las cosas que cuando venía con esa expectativa de querer venirme de Venezuela para acá, para Colombia y no para otros países, justamente porque se percibía eso detrás, no me defraudó. Aquí de verdad que todo lo que he hecho se hace siempre con muchísimo cariño. Genial, genial. Y de verdad un placer, Jaime Pineda, tu amigo, el que hizo la conexión, acaba de llegar un poco tarde, Jaime. Pero bueno, de verdad... Te voy a recoger los platos. Yo sí creo, yo sí creo. De verdad un gustazo que hayas estado con nosotros. Te deseamos la mejor de la suerte. Vamos a seguir viendo la serie. Te confieso que hay gente que... Yo ya me la vi. Ya te la viste. No, yo me la tengo bien. Me la he visto de un día. En todo caso, muchos éxitos. Seguiremos viendo la serie, seguiremos la pista. La segunda temporada. Sí, segunda temporada. Así que, de verdad, gracias por pasar un rato con nosotros acá en Programa Satélite. No, gracias a ustedes. El gusto fue todo mío y de verdad, pues sí, sí. Sigan viéndola porque de verdad está buena. Oye, estamos esperando la segunda. Sí, así es. Gracias, Alejandro. Seguro va a estar mejor. Con seguridad. Cuídate mucho.